Llegó a Heige Repuesto en la nueva importación de LAM. Cuando hablamos de LAM hablamos de calidad en iluminación vehicular. Oferta LAM del día, caminero de DS3, Citroën, por lente de vidrio y reflector de metal. Soporta lámparas de alta temperatura, halógenas o xenón. También puede utilizarse con LED. Tan solo 525 pesos. Sí, 525 pesos. G y G Repuestos es LAM Uruguay.